¿Sos dos quiénes son? Pues mira, este niño tan guapo se llama Álvaro, y esta niña tan bonita se llama Beatriz. Y son otros dos pintos nuevos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a hacer nuestro postre. Un postre un poco diferente, por esto es Navidad, además muy típico extremeño, que los papados. Porque habíamos pensado, en principio, de hacer unos postres ostentosos, esto típicamente navideño, pero como estamos seguros que estaréis, digamos, desbordados de este tipo de postres, vamos a hacer un postre. Claro que sí. Pobre, rápido, fácil, y ligerito. Y ligerito. Porque luego ya te has perdido la sobremesa, ya es tiempo de tomar los turrones, los papanes, ¿verdad? Los repávalos estremeños, que son un postre fácil, que nos pueden hacer hasta unos niños. Claro. Porque uno de los eslogans del dropo es un mundo de sensaciones a tu alcance. Entonces, es el postre más representativo. Porque con nada, mira, el pan del día anterior, un huevo, una ralladura de limón, un poquito de canela. Ahora, lo primero que vamos a hacer es, mira, un poquito de mitad leche, mitad nata. Y además, bueno, decimos que como los niños estos días están en casa, también porque no pueden colaborar ellos, no van a hacer el pan, ¿verdad? Claro, una cucharadita de azúcar, grano de anís y canela. Uy, estos que están aquí atrás están revolucionados, ¿sabes? Ahora, la única cosa revolucionaria en esto es la vainilla, ¿sabes? La cogemos en la ramita, todo, aquí. Todo esto, todo esto lo mezclamos y lo mandamos al fuego lento. Muy bien. ¡Pum! Ahora viene la parte donde necesito los pinches. Los pinches. Mira, primero el pan del día anterior. Hombre, Sara, yo hoy estoy totalmente liberado de este trabajo. Tenemos aquí a 25 pinches para elegir, ¿sabes? Exacto. Se coge pan. Yo soy, solo tengo a comer. Exactamente. Se coge pan. Se hace migas, digamos. Sí. Cuanto más pequeña mejor, pero no es muy importante, pero bueno. Miguita. Lo vamos rompiendo y lo vamos poniendo aquí, en un bol. Cuanto más roto mejor, porque es más fácil de trabajar, pero depende, ¿eh? Se puede hacer, ¿sabes? Un poco como las migas. Las migas que la hace grande, que la hace pequeña, que la hace mediana. Entonces, lo que queda de la canela, un poquito. Un huevo. ¡Pum! Aquí dentro. Lo vamos mezclando un poquito. Muy bien. Vale, algo así. Hasta que se forme una masa. ¿Una masa? Eso. Se me había olvidado deciros que un poco de cáscara de limón va a la de aquí. Vale, vale, vale. Es que lo he visto ahora y se me había olvidado. Mira, esto se combina. Está sorprendidísimo. Entonces, mira, os explico. Esto hay que hacer. Un día tengo un yogur que estaba riquísimo en mi casa. ¿Ah, sí? Un yogur que estaba riquísimo en su casa. ¡Anda! Pues mira, eso es parecido. Bueno, muy parecido al yogur no es. No, la verdad que no. No es muy parecido, pero bueno. Mira, mira, enfoca aquí, Julio. Mira, Álvaro ya tiene los guantes puestos. Mira, Beatriz también, mira. Le sobra guantes por todos lados, ¿eh? Claro. Claro. Pero bueno. Ahora. Ellos, porque se han puesto los guantes, porque nos van a ayudar a hacer estos repasos. Conseguís hacer una pelotita como esta. Y lo dejáis ahí. ¿Habéis visto? Así. ¿Sabéis hacer eso? ¿Vais saber hacerlo? Ahora, le doy un poquito a ti. Vamos a intentarlo, venga. Así. Una pelotita. Como si fuera plastilina, ¿eh? Acuérdate. Como si fuera plastilina. Venga, a ver. Ahora, haz una pelotita. ¿Vale? ¿Cómo está? A ver, así. Haz una pelotita así. Mira, tienes que dejarla con mucho. Así. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira cómo la pones. Lo pones, tatatatatata. Lo aprietas bien. Pa, 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 pa. Y sale la pelotita. Mira qué bonita. A ver. ¿Eh? A ver esa pelotita, Álvaro. Bueno. Hay dos pelotitas, me doy una. Pero bueno, no va mal. A ver tú, Beatriz. Muy bien. Déjala ahí. Mira. Ya tienes que dejar la pelotita de aquí. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Te doy. Oh, qué pelotita. Qué bien, Beatriz. Hazme otra. Hazme otra. Dame muy bien, ¿eh? Otra igual. A ver tú, Álvaro. ¿Se da la pelotita? No. Venga, echa esa pelotita ahí. Hala, ya está. Más pequeña, pero también vale. Todo vale. Todo vale. Muy bien, muy bien, chicos. Qué artistas, ¿eh? Madre mía. Ay, de verdad, ¿eh? A lo mejor el continuo de Zazra, ¿eh? De maravilla, de pinche. Solo a toda la distancia, evidentemente. Aquí, déjalo aquí en el plato. Te ha quedado un cacho. No te preocupes, no te preocupes. Ahí. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Muy bien. Bueno, salvo ya de aquí. Después de estas pelotitas que han hecho nuestros pinches. Exacto. Lo he puesto en aceite que había ya anteriormente calentado. Cuidado, lo manchéis, ¿eh? Y se le da un frito. Esto para aquí, que no te vayas a manchar. Que luego tu mamá nos pega en casa. Vale. Un frito, muy bien. Prácticamente ya lo tenemos. Ahora es solamente cuestión de emplatarlo. Y ya está. Muy bien. Ven por aquí. Cuidado, cuidado. Ven, vea. Bueno, vamos a quitar los guantes, ¿vale, chicos? Tenemos un problema de que los niños, como son a una altura, no se ven. Salvo, vete acabando el plato que voy a quitar los guantes. Eso mismo. Un platito siempre tiene que ser un plato hondo. Aquí el plato hondo lo que va a ser... Mira. Muy bien. Muchas gracias, Salvo. Muchas gracias, Beatriz. Hola. Aquí ya tenemos... Esa es la salsita, ¿verdad? Sí, la salsita. Que tiene que saber azúcar, canela. Y aquí tenemos nuestro repapalino. Madre mía. Es un postre que se sirve caliente. Yo reconozco que este postre no lo conocía. No lo conocías tú. No lo conocía. No lo conocía. Bueno. No podemos ni siquiera... Mira. ¿Eh? Todos los niños que decimos. Llego al cacao por milagro. Al menos eso. Al cacao también decoramos. Al cacao llegamos. Bueno. Decoraremos con el cacao. Con cacao y una hojita de menta. La menta, que no llegamos a ella, pero bueno, también la echamos. No con la cao. No, no con la cao, no. Mira. Mira. Estos son una versión de los repapalos, un postre con un coste absolutamente risorio, absolutamente ridículo. Muy bien. Porque como ya hemos dicho, es un momento crítico para España. Entonces, en vez de hacer un postre carísimo, como podrían ser cosas... Bueno, ya lo sabéis. Hemos decidido... Economizar. ¿Puedo volver a decirme nuestro slogan? No. No. Sí, que sí, que sí. Qué broma. Es que es un mundo de sensaciones al alcance de todo el mundo. Vamos a probar estos repapalos, ¿no? Claro, hombre. Los navideños. Claro. Muy rico. ¿Te gusta? Sí. Y esto el coste es... No sé. No sabéis ni calcularlo. Creo que es 30 céntimos. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? ¿Sí? ¿Quieres probarlo, Álvaro? Venga. Venga. Álvaro a probar. A ver qué nos dice. A ver qué nos dice. ¿Qué tal? ¿Está rico? Es bueno. Es bueno. Es bueno. Y esto se va a la cámara. Y esto se va a la cámara. Haz así. Briquísimo. Estos repapalos navideños. ¿Quieres probarlo tú? ¿Tú no quieres? Y como estamos en Navidad, estos niños del Juan 23 nos van a cantar un villacico y con este villacico nos vamos a despedir. Es verdad. Hasta ya, hasta el año 2012. Es verdad, es verdad. Dejamos la cocina del Dropo hasta 2012. Empezamos. Hasta luego. 3, 2, 1. Venga, chicos. Venga. Arre, burro, arre. Arre, burro. Arre, burro. Arre. Bueno, les vamos a dejar. Nos marchamos ya, pero les recomendamos que hoy...